Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y para el blog de Murtres.com Seguimos en el mundo Playstation 2 Y en el último vídeo, si recordáis, os enseñé cómo instalar el OPL-093 Con el GSM, el VMC y el R2, no sé qué, de los trucos Bueno, no recuerdo bien esa cosa de los trucos, no la uso Y os comentaba al final del vídeo que en el siguiente os iba a mostrar Cómo grabar las partidas de los juegos que están en el disco duro interno Cargados con el OPL, cómo grabar las partidas en el disco duro Para no ocupar el espacio en la tarjeta de memoria Os comentaba que no estaba seguro si se podría hacer con el disco duro interno Por programas de permisos de escritura Y os tengo que decir que sí se puede Se puede hacer tanto con el disco duro interno de la Play, con el adaptador de red Como con un disco USB, que yo tengo los dos Os voy a mostrar lo primero Que la tarjeta de memoria Por si hay algún desconfiado que dice que no se puede, que no es posible La tarjeta de memoria que tengo metida con el FreeMCBoot y con el OPL y toda la pesca Que veáis que no tiene ninguna partida salvada No tiene nada salvado Solo tiene los archivos del FreeMCBoot necesarios para arrancarlo Dicho esto, cómo se hace para que el juego guarde la partida en el disco duro interno Y no en la tarjeta de memoria y no nos ocupe espacio Vale, vamos a ejecutar el OPL Es muy fácil, se tarda 5 segundos en hacer Y lo que conseguís con esto es Lo primero, no ocupar espacio en la tarjeta de memoria con las partidas de las decenas de juegos que tengáis Como es mi caso Y mejorar la velocidad de guardado O sea, tarda un segundo en guardar Porque el acceso al disco duro es mucho más rápido que en la tarjeta de memoria, lógicamente Hablando siempre del disco duro interno Que tiene mucha velocidad de transferencia Si fuera con el disco duro USB Tardaría un poquitín más que con la tarjeta de memoria Tarda 2, 3, 4 segundos en guardar Tampoco es una exageración Pero bueno, puede haber gente muy sibarita que le moleste Cada vez que vaya a guardar el proceso del juego Pues bueno, tiene que estar ahí 3 o 4 segundos esperando Porque el acceso por USB Tanto para cargar el juego como para guardarlo En caso de que configuremos el juego para guardar la partida en el disco duro USB Es más lento Es un USB 1.0 y la tasa de transferencia es más lenta Lógicamente que con el disco duro interno de la Play Bueno, un juego cualquiera Yo que sé Uno que... GTA 3 A ver, uno que sea rápido Y no esté configurado Vale, el Tekken 5, por ejemplo ¿Vale? Vamos al Tekken 5 Y en vez de ejecutarlo Le damos con el triángulo ¿Vale? A Game Settings Nos ponemos encima del juego Y le damos a Game Settings Con el triángulo Esto lo dejamos tal cual Y nos vamos aquí Donde pone VMC Slot 1 VMC Slot 2 ¿Vale? VMC Slot 1 Veis que pone No Set Si no tocáis nada Y ejecutáis el juego El juego va a generar una partida guardada En la tarjeta de memoria Si tocáis aquí Le decís a la X Sí Vale, aquí hay que poner el nombre del juego El nombre con el que queráis identificar el fichero Que esté guardado en el disco duro Por defecto os pone el código único del juego OSC 532.02 Yo lo cambio Lo borro con el cuadrado Y pongo pues Tekken ¿Esto para qué se hace? En realidad podéis poner lo que queráis Pero yo lo pongo Por si algún día saco la partida De ese disco duro La quiero pasar a otro Pues identificar qué partida es Pongo Tekken Tekken 5 Lo dejamos bien Le damos al Enter Ya tenemos el nombre ¿Qué tamaño quieres que tenga la tarjeta para ese juego? Bueno, pues con 8 megas va sobrado Y le damos a Create ¿Vale? Ya está Hecho En el disco duro USB Que tengo también en otra Play Tarda unos 7 segundos en hacer esto ¿Vale? Tiene que generar un fichero en el disco duro Ya os comenté que el acceso al USB es más lento El acceso por interno es súper rápido Es una pasada Le damos a OK Ya tenemos El VMC Slot 1 Ya tenemos dicho al juego Que el progreso lo guarde En la Virtual Memory Card En VMC Slot 1 Con el nombre de Tekken ¿Vale? Ahora le damos a Save Change Guardado Listo Ejecutamos el juego A ver si podemos hacer algo rápido Y... Y cargarla... Guardar la partida Salir y volver a entrar Y ver si funciona Que ya os digo que sí Pero es para que lo veáis ¿No? A ver si carga rápido Para no alargarnos mucho en esto Pero vamos Es en cada juego Hay que hacer eso Que ya veis Tardáis 3 segundos Y con esto guardáis La partida En el disco De dificultad media Modo... A ver Por ejemplo En supervivencia A ver hasta donde llego Veis que no tengo Ningún personaje sacado Está de cero Todo En supervivencia Vamos a jugar Un poll Voy a hacerlo rápido Voy a dejarme perder Cuando vea que ya puedo grabar Para que veáis que el récord aparece A ver hasta donde puedo llegar Venga, venga Vamos para allá Este modo es un pick La verdad Adiós Vale Ya tenemos 100 Eso ya podríamos guardar Vamos a hacer un par más Rápidas Historia 1 Vamos a ir Vale Otra partida más Y nos dejamos perder Y podemos guardar Vamos a dejarnos perder aquí Y guardamos el récord Final round Fight Venga Voy a intentar hacer unas contras Mientras tanto Lo de las contras con Paul Con los jugadores que tienen contras Es espectacular Si lo consigues manejar bien No te toca a nadie Pero hay que hacerlas justo En el momento preciso Ah Estamos fuera ya Venga Anda Oh por favor Que no me queda nada Dame Vale Vamos a guardar Vamos a guardar En attack Vale Fuera Y Opciones Memoricar Guardar datos Ah y mira Tenemos un auto guardar No Hay que ponerlo Yo lo pongo en sí Sí Guardar datos Comprobando Crear datos de Tekken 5 Sí Guardando Datos guardados Veis que no tarda nada Salimos Salimos Y fuera Apagamos Encendemos Mira incluso Si no tenemos por qué meternos al juego Podemos navegar con el launcher Por el disco duro Y ver si el fichero del Tekken Está creado Y cuando se guardó File browser Nos vamos al HDD Que es donde se guardan las partidas Lo add in El acceso tarda un poco más No tarda mucho Pero es bastante rápido la verdad Vale Y Nos vamos al OPL Y en la carpeta VMC Deberíamos de tener un fichero Tekken 5 Ahí lo tenemos Tekken 5 Correcto ¿no? Y bueno Tenemos un World Rally Car Que hice yo de prueba Para ver si se podía Y efectivamente Aquí tenéis la partida guardada Así que nada Ya sabéis como Configurar los juegos Con el OPL Para que guarden Las partidas En el disco duro Cosa que yo os Aconsejo Y os recomiendo 100% Por lo que ya os comenté Al principio Para no ocupar el espacio De la tarjeta de memoria Con un montón de partidas Que luego Bueno Al final La vais a acabar copando Y no vais a tener espacio Para eso Tenéis que instalar El OPL 093 Con VMC Que es el que tiene El soporte Virtual Memory Si instaláis otra versión De OPL Que no sea La que tiene La coletilla VMC No os va a aparecer Esa opción En la configuración De cada juego Ojo con eso Importante Y como siempre En todos los programas Que yo uso aquí Pero que comento Y os muestro Cómo hacerlo Lo podéis encontrar Para la descarga En la descripción Del vídeo Os dejaré el link Y nada más Espero que os haya gustado Que os haya de utilidad Y si os ha gustado Dale a like Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao